Integrantes de la Mesa de Cruceros destacaron que el trabajo en equipo permitió el éxito de la temporada 2016-2017. Un reconocimiento por el apoyo y participación otorgó la Mesa de Cruceros a las agrupaciones Afronegro, Renacer Agro, Los Caporales, Cusi y Jacta, Moxa, Uma, Proyección del Norte y San Martín, la Diablada Corazón de Arica, los pueblos de Chapiquiña, Belén, Tignámar y Socoroma, los Tobas Nueva, Raíz Andina y Andino Zajama, los Tinkus, Hacha y Malcus, el Orfeón Municipal y a la Branda de Bronce, la Gran Milenio, que se presentaron en la despedida de los 13 cruceros que recalaron en el terminal regional difundiendo los atractivos artísticos y culturales de Arica y Parinacota. El gerente general de Empresa Portuaria Arica, Iván Silva Focasi, agradeció el compromiso de todos. La Municipalidad de Arica, a través de su director de turismo y también el alcalde, permanentemente han estado presentes en la Mesa de Cruceros. Ellos han demostrado una permanente preocupación, tanto desde que llega la nave crucero hasta su despedida. Tanto es así que el Orfeón Municipal siempre ha estado a disposición de estas actividades. Es un importante grupo que ya es tradicional tenerlo en las despedidas. Los cruceristas se van con una tremenda impresión de lo que es Arica, las tradiciones, la cultura y finalmente en su despedida, qué mejor que tener una presentación de los FIÓN con estos grupos de baile que nos dejan muy bien puestos a la ciudad como ruta de destino de cruceros. El gerente general del terminal Puerto Arica, Diego Bulnes Valdés, resaltó la voluntad y esfuerzo de los integrantes de la Mesa de Cruceros. Sin duda números azules, pero no son números solamente de dinero, no son números de lo que hemos recibido como ciudad y lo que puedan haber dejado los cruceristas, sino que son números azules por lo que hemos logrado con la Mesa. Esa Mesa de Cruceros es donde hay una voluntad de cada una de las personas que participan, el puerto, la municipalidad, la gobernación marítima, los operadores en Natur, las agrupaciones de baile, los pueblos del altiplano, y que hemos logrado unirnos en torno al turismo, no hemos logrado unir en torno a un solo objetivo, que es desarrollar la industria del turismo aquí en Arica. Con mucha voluntad, con mucha gestión, aquí hay esfuerzo, hay trabajo del día a día. Somos una región que probablemente no tenga grandes inversiones, no tenga grandes sumas de dinero como para poder desarrollarla a través de la infraestructura, pero hemos sabido encontrar en ese trabajo conjunto en la Mesa de Cruceros, la forma de desarrollarlo. Cristian Díaz, jefe de gabinete de la Alcaldía de la Municipalidad de Arica, expresó que esta jornada es un reconocimiento al trabajo en equipo. Yo creo que las cuentas alegres siempre alegran, pero lo más importante que creo que en esta actividad es el reconocimiento del trabajo en equipo de muchas entidades, tanto públicas como privadas que hacen posible, digamos, que Arica sea un destino apetecido por los cruceros y también por tener más cruceristas, ¿no? Entonces, muy contentos de premiar a gente nuestra, digamos, como el Orfeón Municipal y a las agrupaciones de baile que hacen posible, lo que decía en el discurso, ¿no? Que hacen posible que la experiencia de visitar Arica sea única, sea singular y quieran volver, eso es lo más importante. En la temporada 2016-2017 recalaron 13 cruceros en la región, con más de 19.000 visitantes que generaron un positivo impacto en la economía local, estimándose una versión de 1,5 millones de dólares. La mesa de cruceros la conforman Empresa Portuaria Arica, Terminal Puerto Arica, Municipalidad de Arica, Servicio de Aduanas, Correos de Chile, Senatur, Agencias de Turismo y la Gobernación Marítima de Arica. Cabe destacar que Empresa Portuaria Arica trabaja un proyecto para construir una sala multiuso de recepción de cruceros, la que contará con Internet, telefonía y biblioteca, y su finalidad es mejorar la calidad de los servicios para los visitantes cuando arriben a Puerto Arica.